bien ahora vamos con papu papu primer jefe la habrán hecho o estar aquí más difícil que la versión final con la música desde antes para evitar morir está durmiendo tiene tres vidas y se representan con bolitas así si las pueden ver pero están abajo a la derecha me hace la remontada vamos a matarle a él porque no muere me voy a matar papu papu got got tengo miedo bueno ya ahí está listo lo hicimos pero perdió mucho miedo me dio mucho miedo porque empecé muy mal empecé muy mal vale la pena apostar todos mis cristales pero estuve a punto de perderla tengan cuidado hubiera sido mortal y aquí vamos a ver el estreno de las cajas poe muchachos las cajas poe la ven al fondo verdad las cajitas azules tengo siete vidas ojo se imagina que consiga el game over me parece o esa cosa está atravesando las cajas o si muero cuidado él desapareció o se quedó quieto es que hubo una tnt pero que destruye cajas y no a ti se vieron así son las cajas poe las eliminaron al final pero antes existían y son como tnts pero que ya wow ese hueco era muy grande tnts pero que no te matan y esto para qué está y eso no sé para qué está serán un secreto bueno adorno el adorno como el como los nutrientes adorno como las nutrientes los huecos aquí son más grandes se dan cuenta dos acus en medio de unas cajas poe pero no hay problema porque no me hacen daño eso de oedarse quietas pasa también en la versión final y quizá esa caja era para saltar las ruedas ah ok puede ser no gracias por los 10 biscus hiper 7 ahora bonos de brío no hay oh no me hicieron daño me quitaron me quitaron un acu pero no importa igual ahorita lo recupero casi muero ahí los huecos son más grandes aquí no sé si lo habrán notado por los huecos en esta versión son más grandes sáquese a ver aquí voy a aplicar estarán las vidas ocultas aquí también en la versión final aquí hay vidas ocultas y aquí y aquí no aquí no hay vidas ocultas efe bueno japa voló tuyo no reventó nada bueno chat yo no tengo que reventar todas las cajas no hay gema así que no hay problema las voy a ignorar porque lo voy a hacer si no hay gema así que voy por aquí por aquí y ya está bien no bueno chat era algo que tenía que pasar hemos caído chat no no se puede creer no se puede creer había no lo recordaba así actúe por instinto yo no recuerdo un hueco ahí ahora si lo rompes allá allá o no pero 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 revienta la caja compañero una gumpa era un bono de tauna tranquilo así no era esto es diferente así lo recuerdan este nivel así no era aquí había más suelo actúe automáticamente y me lo cambiaron aquí había más suelo me lo cambiaron un rojo cuidado ya tenemos el bono de tauna ahora nada que mentira como no está aquí pobre Brian soto así el bono de tauna de la versión final 1,2,3,4 Alexis Gamer ¿cómo estás? saludazos nuevo reto pasar que dos prototypes sin gumpas aún falta crash 3 muchachos luego que haga este video ya probaremos otros crashitos sin gumpas vámonos Juli gracias por el follow también a ti David Chido bueno vámonos de aquí hemos caído lamentablemente el crashito se va triste y ahora hay otro nivel que está como que en la catarata ¿no? esta catarata será otra vez upstream puede ser no estoy seguro ya veremos primero vamos a ver qué nivel es wow no me lo esperaba el de la bola ya le tocaba el de la bola están todos pero en diferente orden no hay que confiarse en lo absoluto ¿habrá bad ending? esperemos que no ahora pues ah ese tema de payaso al menos debería hacer una alerta de algo ya lo pondré pero primero quiero hacer una cosita más a ver con fe si la han puesto más aquí la han hecho más difícil quizás eso es peligroso ay 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 ya estoy super atento ojo me voy a aplastar dios que cerca está a ver gente esas cajas esas cajas la va a reventar la madre de la bola ok casi me caigo ahí no importa las cajas si no hay si no hay gemas no hay gemas para qué voy a reventar cajitas me voy a aplastar pero qué hablas si no me equivoqué nunca no miren el crashito miren los ojos del crashito gigantesco el crashito el crashito ya está vámonos si tiene todos los niveles del original o sea de la versión final debería ser otra vez es más me voy a adelantar porque ya sé cuál es ya ven tenía razón y el inicio ya es diferente wow el bonus estaba así de golpe no no así no estaba antes crece cristales no pobre daddy a ver vamos por acá hay que apostar pero no no apuesten todo chat que si no luego cómo remontan si estaba así en serio yo no me acordaba todavía hay gumpas porque denas de enemigos oh no estas cosas otra vez no cómo las detesto ya bien una caja aquí otro bonus cuidado mucha gente ha votado por mí no les puedo fallar aunque hay más no que sí ah qué pasa con la fe ya se perdió por completo también es cierto que los niveles poco a poco se hacen más difíciles ¿no? ya estoy muy concentrado porque ya sé que algunas cosas pueden cambiar y eso provocó mi muerte en el último nivel que morí así que no me estoy confiando para nada hey aquí está para hacer el truco este casi muero para hacer el truco este Helio adiós tengo un puesto de hamburguesas que atender dale el novato 7 pero no antoje no antoje eso no está bien eso no está nada bien compañero aquí el crash está más más bajo me parece hay un ako aquí y eso yo necesito bastante bien porque perdí los akus al jugar el nivel de la bola yo aún no entiendo lo de la caja Pou se da un pass o se le explota porque sí tú la revintas como si fuera una TNT imagínate una TNT pues es exactamente igual como si fuera una TNT pero que no te mata una TNT que no te mata así es la caja Pou excelente el truco sigue funcionando para esta versión todavía checkpoint vamos no 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 hemos fallado otra vez hemos fallado MonsterSig saludazos no ya estamos fatal gente el aldeano acabó destruyendo mis nuestras ilusiones la fe ya la fe ya se perdió la fe ya se perdió en el chat ya se nota desde este momento algo cambió bastante cambió en los corazones de los muchachos del chat los cristales puse 500 puntos dice oh no ahora me reclaman bien ah solamente una muerte lástima gente porque ya llegué a la meta no me empujes oh no pero esa cosa se va se va a poner en vertical chao cat 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 el bubuk saludazos gente así no había un nivel esto es nuevo si o no esto es nuevo así no así no era un nivel esto es nuevo esto es nuevo esto es nuevo esto es nuevo en efecto ok nuevo bonus vamos a bueno supongo que era algo que tenía que pasar gente vemos un contenido nuevo hay que aprovecharlo al máximo y no duro nada y encima se me reinicia la cadena de madera todo mal gente todo mal pero bueno es lo que hay vámonos de aquí si se me reinicia ¡Gracias!